El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha presentado el nuevo sistema de emergencias médicas deportivas que desplegará al Cuerpo de Protección Civil. Con motivo de esta presentación, la Policía Municipal contra los accidentes de tráfico organizó en el Teatro Buero Vallejo un road show en el que participaron más de 600 jóvenes de Alcorcón de edades comprendidas entre los 16 y los 18 años. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha presentado el Hielo de la Alegra de la Comunicación. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha presentado el Hielo de la Comunicación. El alcalde de Alcorcón, David Pérez, ha presentado el Hielo de la Comunicación, la Policía Municipal contra los accidentes de tráfico de la Comunicación. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver la música! ¡Una regita! ¡Vamos a ver! ¡Esto es el rock swing! ¡Vamos a ver! 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 ¿Qué pasa con ellos? Con todos los niños chocan el que se lloran, ¿no te ves en los que hay mucho más que yo? ¡Oh, no! ¡No, no, no! Bueno, 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 bueno. ¡Joder! Pues hasta ahora, yo no tengo la lloría de todos los niños en su historia, no es el choco directo, pero yo no estoy contando que él no hay gente que, pero yo no sé, ¿qué no hay, bien? Y nos hemosido contando que ellos no se encuentran en cuenta, que no nos estejan para ahí, dentro del campo xe, con los niños de los ojos de la agua muy interna, con la fila, con la camina y la luna, con la camina y el coquil. Se hubiera hecho algo de víctima, solo con todo el conche, porque se han venido seis en el conche que vivan. Así, no está el conche que venía con el jane, con la marca, con el coche de AL, con el tío de MFR, con el PIR, con el controlador, con el marzo, con el truco. Y ya tenemos que intentar, casi nada. Así es. ¿Ya es que? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya va a ver? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya vamos a ir con el coche? y que no se ha ido a losmpics, a toda la sustentación, que no se harán las presas y salas de la alimentación. Esto se me da como una palabra que lo dije bien, no están bien, pero no se ha ido a la propia historia, pues ya no se han ayudado a la propia historia de las cosas. Después se me hubiera mucho en el momento en la que yo contaba, en el momento en el momento en que yo voy a hablar que yo no me hubiera con mucho dinero, que yo nos ayudaría mucho. y si, a mí me han hecho el héroe, que no hay nada más que no estaba en la derecha la derecha ya está siendo la derecha, que no hay nada más que sentarse, y me han seguido, me han seguido voy a decir que está haciendo la derecha, me he salido todos los sitios en la derecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.